Vuelvo a casa de mañana como para estar en cama Toda una larga semana en este amanecer Necesito descansar y perderme No me digan lo que tengo que hacer Guardo mi alma en el ropero mientras un llamado espero Otra vez pasó febrero sin poder crecer Pero dudo que vuelva a perderme Si tus ojos me ayudarán a ver Si se trata de amor nunca pido perdón Yo prefiero ser fuerte y no abrir mi corazón Pero si hasta el día de hoy No pude cambiar ni crecer ni escapar de tu olvido No pude cambiar ni escapar de tu olvido